Consolas de la actual generación, benditas máquinas que nos traen diversión, pero también benditas máquinas que nos traen cualquier otra cosa para que hagamos de todo menos jugar. Convertir nuestras máquinas en un centro multimedia en donde aplicaciones grandiosas como por ejemplo ver películas en Netflix o ver cuánto video estúpido de Harlem Shake en YouTube se dan eclipsadas por cosas tan ridículas como por ejemplo una aplicación para comprar una pizza en Pizza Hut, ¿sí? Esto es lo que está mandando la parada en Xbox 360, pero bueno, las consolas de la actual generación también tienen muchas, muchas fallas, pero hoy vamos a hablar de esas fallas precisamente, así que ¡Bienvenidos! No debemos olvidar las primeras consolas que tuvimos, como por ejemplo la Nintendo Entertainment System, la Game Boy, Sega Master System, Atari 2600, Junior en la mayoría de los casos, y eran consolas que venían simplemente para uno colocar el cartucho, conectarla a la energía al televisor y jugar. Esa es básicamente la función de todas las consolas de videojuegos, pero es a través del tiempo que hemos tenido una metamorfosis en la que las compañías creen que nosotros más que jugar necesitamos hacer absolutamente cualquier otra cosa, y es que las compañías creen que una consola de videojuego debe ser más como un computador que como una consola de videojuegos. Irónico, ¿verdad? Que quieran tratar de llegar al nivel de hacer cosas multitasking como lo puede hacer un computador en un aparato que es más limitado, que el mismo computador? Ahora, no estoy diciendo que las consolas sean inferiores al PC, son limitadas por su propia arquitectura y por sus propios sistemas operativos que tienen, pero estas compañías están empeñadas en prácticamente meternos a la fuerza, aplicaciones inoficiosas, y ahora con estas últimas consolas que van a salir como la PlayStation 4 y la Xbox Infinity, nos quieren meter el componente social, entonces prácticamente toda nuestra vida videojuego aquí va a terminar en Facebook. La verdad a mí no me parece que eso sea un concepto tan siquiera novedoso, ni revolucionario como lo dejaron de ser los gráficos hace una generación en la que realmente no hay una evolución que aporte algo real a los videojuegos. ¿Y qué nos depara el futuro? No lo sabemos, pero con las cuestiones del internet y las noticias de que por ejemplo la Xbox Infinity tiene que estar conectada todo el tiempo, creo que vamos a tener nuevos logros como acabas de prender la consola 1000G o cosas así de ridículas por el estilo, como por el hecho de que también no podemos jugar juegos de nuestros compañeros amigos que nos quieran prestar alguno. Sin duda el panorama no es muy alentador, pero es de parte de nosotros los jugadores el deber de hacerles ver a estas compañías lo que realmente queremos ver en nuestras consolas, y ya que las compañías se supone que trabajan para grabar a un público para entretenernos, no deberían ponernos tantas trabas entre los DLCs, los parches de los juegos sin terminar y las aplicaciones basura que muchas veces están en las consolas que lo único que hacen es ocupar procesos y megas valiosos que podrían ocuparse y optimizar mejor los juegos, esto es lo que hace que esta generación no sea ni la mejor ni la más brillante de las consolas de videojuego actuales, con lo que viene a futuro el panorama se ve aún peor, y pues como ha dicho el creador de una de las mejores sagas de la actualidad que es Facebook, el señor Peter Monelux, solo denme por lo que pagué, y es que si yo pago por una consola es para jugar, no para andar en Facebook, para eso tengo mi propia computadora, esto es todo por ahora, mi nombre es Gustavo Moreno, y les agradezco que me hayan prestado un poquito de su atención, espero próximos videos, y pues cualquier cosa, denle pulgar arriba en YouTube, que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!